...de la defensoría. ...de la defensoría del pueblo, que se pongan las pilas y que comience a visitar todos esos lugares del país donde se está reclamando la presencia de la defensoría del pueblo y deje de politizar una institución que es del Estado. ¿Cómo se va a financiar la recolección de firmas que está promoviendo el Partido Perú Libre? Es autofinanciamiento, ¿no? Acuérdate que el tema de la recolección de firmas es un mandato popular, que el partido encabeza o quiere encabezar, yo siempre digo, para que el partido encabece tiene que demostrar en los hechos que está a la vanguardia. ¿Qué están haciendo para esto, cobrecita? Déjame terminar, por favor. Para ganarnos ese derecho tenemos que ver que el partido sea, en cada región, quien más firma presente. Pero están nuestros hermanos del Ágora Popular en Lima, por ejemplo, en la Plaza Martín, que son los primeros que han comenzado a recolecer las firmas desde hace más de un mes. A diferencia de los partidos de derecha que necesitan millones y necesitan pagar prensa para hacerse publicidad, como ven, esto lo está financiando el pueblo. El pueblo está caminando su campaña. Hace cuando nos escuchamos la agresión contra una colega periodista y su camarógrafo, respectivamente, ustedes también tienen un grupo de medios de comunicación que han salido en las últimas semanas. Bueno, porque lamentablemente los medios de comunicación también tienen que aprender a respetar cuando se les invita a un evento público. Cuando los que toman la palabra están ahí, no pueden ponerse a hacer huya, pues como si no les interesara lo que uno está declarando. ¿Cómo se informa de sus actividades si no es a través de los medios de comunicación? ¿Cómo se informa de las actividades si no es a través de los medios de comunicación? Articúlame mejor por tu pregunta porque no te la estoy entendiendo. ¿Cómo se informa de las actividades si no es a través de los medios de comunicación? Nosotros estábamos presentes en este lanzamiento para lo que viene a ser la recolección. Pero más que la opinión de ustedes, importa la opinión de los actores de la actividad. Entonces, ustedes tienen que aprender a darle la palabra a los actores. Ustedes tienen la mala costumbre, yo se lo he dicho fraternalmente un millón de veces. Tienen la costumbre de evitar lo que más o menos le interesa su línea editorial y luego sacar lo que les da la gana. Entonces, yo les he dicho infinidad. Yo quisiera llevarme muy bien con ustedes, pero lamentablemente lo que vemos después de cada conferencia de prensa es un atropello contra todo lo que estamos haciendo o no hacemos. ¿Continuera que la prensa de Perú Libre se iba a informar de manera imparcial y respetuosa? Mira, las redes sociales, y te lo puedo decir, deberían hacer ese ejercicio, tal vez ustedes. Revisen las redes sociales. Hay redes sociales que tienen más llegada que ustedes como medios de comunicación. ¿Usted sabe que si hay una prensa que se ha descentralizado de Perú Libre en el país? Me alegra muchísimo que haya más prensa. Justamente decían ustedes que tenían miedo que un gobierno de Perú Libre reduzca la labor de la prensa. Hoy no, hay más medios de comunicación, hay más periódicos, hay más... ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo se financian ustedes? Nosotros pertenecemos a una empresa. ¿Cómo se financian a los periodistas de Perú Libre? ¿Y cómo financia esta empresa? ¿Cómo la hacen? Por eso, pues, puede respondernos directamente. Me imagino, supongo yo, que ustedes tan neoliberales como son, participan del concurso de la competencia, ¿no es cierto? Igual los medios pequeños, pues son medios muy pequeños, que tienen... Al costado de ustedes, pues ellos son David y ustedes son Goliat, pero tienen tan capacidad, tal capacidad. Y no solamente los que son cercanos del partido. Muchísimas redes sociales que no son del partido, que no tienen absolutamente que ver nada con nosotros, llegan a millones de personas a nivel nacional, porque ese es el beneficio.